Presenta Pepsi, Pilsen y Gatorade Hoy en Todo Liga TV te mostramos Todo el color del complejo de nacional universitario Tremendo partido entre el pozo y el remonte Muchos goles Todo Liga TV interactivo Me tocó jugar con el árbitro, con un hincha y el golero del pozo Todo esto y mucho más en tu programa preferido de los sábados Feliz domingo, va, que feliz domingo Todo Liga TV Amigos, bienvenidos, un placer como siempre presentarles Todo Liga TV Gran calentura de la gente de la liga universitaria Porque van cuatro suspensiones por el mal tiempo Pero nosotros nos fuimos a nacional universitario Espectacular y complejo Para ver el pozo remonte Y el color acaba ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Buenas tardes. ¿Qué es lo que se revisa antes de arrancar el partido? Las redes. Arrancamos las redes. ¿Sí? A ver, ¿cómo es? Entonces, ¿qué revisas? Tienes que revisar que no vaya a pasar por abajo la pelota. Ahí, pum, y no vaya a pasar por ahí. Arriba. Que esté el coso. Así, mirá. Le levantás. Ahí puede pasar. Ahí puede pasar la pelota. ¿Y qué pasa si pasa por ahí? Pasa que si no la ves, el tema. Tira de allá. Y pasa por ahí, no la ves. Y si no, se fue fuera la pelota. Pasó por acá. Y no pasó por ahí. Pasó por acá. Se va por ahí. Ahí hay que hacer algo que meterle ahí. Cantando en el suelo. Cantando memoria de un planeta terminado. ¡Mira, mira! Bueno, ahí sería ya... No, es impresionado, pero... Por lo menos... Una piedra... ¿Dónde le va a meter? Ahí tiene que filmar, ahí. Que vaya el arco. En el suelo. Cantando memoria de un planeta terminado. ¡Mira, mira! ¡Walter! Se puede decir que estamos en el Cup Note de la Liga Universitaria, que aunque llueva se puede jugar. Sí. Total. Dentro de todas las canchas, está mejor. ¿Sí? Sí. Muy bien, buen estado. Está marcada. Lo que es grande. Lo que es grande. Hay que correr. Hay que calentar bien primero para poderla correr. Hay que correr por la línea porque si no, no es como correr una. Sí, como siempre. Como siempre. Si es grande, hay que correrla. Hay que correrla de punta a punta. Bueno, y nos cuento, muchachos. Una de las cosas que siempre nos llama la atención es el problema que tenemos de los muchachos contra la línea. ¿Cómo lo controlamos? Los controlamos porque la Terna hace el trabajo como hacen todos los equipos y hacemos el trabajo decirle, bueno, un metro hacia atrás para permitir la visibilidad del árbitro. Y, bueno, llamamos la atención una vez, dos veces. Ya después hablamos con el capitán y le decimos, bueno, vamos a tratar de... Te digo, es parte del folklore de la liga también, ¿no? Totalmente. Tenerlos pegados en la línea, ¿no? Totalmente, porque ¿quién no estuvo pegado en la línea? Me quedé pensando en esa circunstancia, ¿no? Donde la línea fue a mejorar el arco, a tapar la red para que la pelota no se deslizara por abajo. Bueno, ¿cuántas veces ustedes, o conocidos, o gente que peina canas, que jugó en la liga, ha pasado, ¿no? Que convirtieron goles y se han definido campeonatos, incluso partidos por esas circunstancias. Es la liga, es la idiosincrasia de la liga universitaria. Cambiamos de tema, nos vamos a meter en el mundial con nuestro estilo y nuestro minuto mundial. Mirá lo que nos venimos a encontrar acá, el Pinsen Boy, Rafa, ¿no te vieron? Rafa, ¿cómo estás? Felicitaciones, está divino la movida que armaron, el bondi. No conocí el interior todavía. ¿Quieres verlo? Sí. Vamos a verlo. Hace muchos años que no me dicen, vení, vení a verlo. ¿Vení a verlo? Pasá por acá, por lo menos alguien de barba. Acá tenemos el living, el armadito. ¿Qué puedas ver acá? Light. ¡Ah! Un play, una peli. Esta es la cocina, por podrás imaginar por el orden. Barra tiene. Tenemos barra. Acá hacemos cuenta que anda, ¿no? Qué divino. El tacho. Esta es la parte que más semo del bondi. Voy a agarrar a una Pepsi Light. Dale, ¿cómo no? Eh, esta es mi cama. Enganchame un pozo el otro día. Ah, claro, claro, sí. Y nos vamos a ver seguramente en la Vuelta y en San Pablo también. Sí, claro. Y en todos lados donde estés. Los esperamos a ver cuando nos vieran. Tenés esa cosita chiquita que anda y yo sé que... Donde nos venás te vas a hacer. Capaz que nos venimos a comer un asadito acá, guay. Si, claro. Hacemos un asadito más tarde. Pilsen ahí. Ay, Pilsen, mirá. A la gente le encanta la trivia. Las preguntas, las respuestas. A ver cuánto se sabe. En este caso todo el mundo habla del Mundial. Nosotros también con los futbolistas de la Liga. Y mirá a ver si saben. Suecia, ¿no? Suecia, creo. 54 Suecia. Suecia. No, 58 fue Suecia. ¿54? 50 fue Maracaná. 54 me estás matando. ¿Qué me perdí ahí? Chile. Chile está bien. Suiza. Suiza. Confundas. Suiza. Yo no era nacido pero... Suiza. Y creo que era este, Roger Mila. Si, el otro Mateus. Valdemar. Paris Mondragón de Colombia con 42 años. Tenemos que hacer la primera pausa en este programa de hoy. Recordarles a ustedes que Cien Piper tiene una promoción fantástica. Jugar por la gloria. Sí, señor. Todos los meses se sortea un partido. En este caso venimos resorteándolo por las suspensiones. Y es el momento de que Olimar y la gente de Liverpool vayan a jugar por la gloria. El ganador de ese encuentro se ganará la presencia de Gloria, una excelente cocinera que va a estar esperando a ti a vos y a tu equipo con unos tallarines caseros fantásticos. Toda la información la podes ver en www.todoliga.com.au Y la pausa. Quedate por ahí. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal!